Nunca fue tan grande el deseo de estar en casa. Cruzan el peligro de la mano de estos jóvenes en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Holguín. La apuesta por la vida crece en los momentos de mayor temor. La sala para el manejo de pacientes de alto riesgo ha recibido a más de 70 positivos a la COVID-19. El estreno del espacio en enero pasado respondió a una decisión ministerial ante la evolución tórpida de algunos casos en el país. Un seguimiento diferenciado detecta complicaciones de manera precoz. Acá en nuestra sala nosotros ingresamos a aquellos pacientes que tienen una edad avanzada, dígase pacientes que son mayores de 65 años, pacientes que tienen comorbilidades importantes. Y también nosotros en esta sala priorizamos a aquellos pacientes que aunque no tengan comorbilidades, o sean pacientes jóvenes, son pacientes que por mismo transcurso de la enfermedad se van complicando, van teniendo complicaciones importantes y lo traemos acá a la sala para darle una atención diferenciada. Es zona roja y son inviolables los protocolos de bioseguridad. Especialistas en medicina interna, neumólogos y enfermeras atienden a los pacientes en 18 camas. Es aquellos pacientes que tienen procesos inflamatorios pulmonares y se usan medicamentos como la juvinsa. También utilizamos otros retrovirales y otros medicamentos antimicrobianos en forma general. En otro lado del Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, un grupo de expertos contacta con la sala. Evalúan cada caso y se unen para tomar decisiones. Queremos saber para tomar la conducta en el día de hoy del evolutivo de las dos horas anteriores. El Estado se mantiene en la portada de cuidado sin empeoramiento en las últimas dos horas. El manejo del alto riesgo ha favorecido la evolución de los pacientes. Se reduce la entrada de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Se disminuye la estancia de los pacientes que requieren por una causa u otra ir a este tipo de sala. Y se disminuye la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. El hospital dispone de los recursos humanos y materiales para la asistencia. Más de 1.200 positivos ingresaron desde marzo del pasado año cuando se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en Holguín. Algunos se creyeron infalibles. Hoy alertan una y otra vez. Que se cuiden, que cuiden a sus hijos. Estar aquí a pesar de todas las comodidades que tenemos no es cosa fácil. Responder al desvelo de un país y proteger a la familia. Quienes pelean entre el temor y la esperanza contarán un día su difícil historia. De este Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.